Decía que hoy más que la actualidad a punto, lo que tenemos hoy es una reflexión sobre esta actualidad que nos está atravesando. Y hemos invitado para pensar un poco esto que estamos viviendo y esto que nos ha pasado, les decía, hoy tenemos un entrevistado de lujo, hoy vamos a tener una entrevista de lujo. Yo creo que no necesita gran presentación, es un intelectual, autor de numerosos libros, entre los que se destacan títulos como Sonceras Argentinas al Sol, Conducción Política, Margen de Memoria, Los Profetas del Odio, entre otros. Y les confieso que es un intelectual a los que da gusto sentarse a escuchar lo que tiene para decir. Así que para mí es un honor darle la bienvenida al profesor, al licenciado Carlos Caramelo. Buenas tardes, licenciado Guillermina Rizzo lo saluda. ¿Cómo estás Guillermina? Me hiciste poner colorado todas esas cosas. Sí, sí, a ver, yo hace años lo escuché a usted en una disertación y fue una de las que aplaudió rabiosas de pie. No se acuerda, pero lo confieso, porque, a ver, más allá a veces de uno si comparte o no lo que el otro dice, cuando lo está diciendo desde un lugar de autoridad intelectual, el aplauso está garantizado. Así que, bueno, merecidos elogios. Te agradezco mucho. Decía recién que usted es una persona que hay que dejarla hablar, pero me tomo el atrevimiento de ejercer mi profesión y hacer algunas preguntas así amplias para que usted se explaye. Y lo primero que tengo para preguntarle es cómo define a mi ley, cómo vio su presentación y cómo vio su discurso. Bueno, a ver, yo a mi ley lo defino como una casualidad. Yo creo que mi ley, por supuesto, todos sabemos que no es un cuadro político ni nada que se le parezca. Es fruto de un momento particular del mundo primero y después fundamentalmente de la Argentina. Es fruto también de lo que ha sido fruto mucha derecha mundial, que es de la gran traición del progresismo, ¿no? Los movimientos, los partidos, los espacios progresistas que de alguna manera prometían algún tipo de soluciones populares terminaron, nada, qué sé yo, defraudando, no hay otra palabra. En todo caso, si estuviéramos en Italia apelaríamos a Giovanni Sartori, yo te diría que es un profundo desencanto el que siente la sociedad. Y por lo tanto, y ante la falta de alternativas, porque en realidad, como avanzó esto, nos llevaron a la posición que está muy bien planteada en la campaña de mi ley. era o la continuidad de lo que veníamos viviendo o el cambio. Y bueno, y la sociedad, por lo menos un número importante de la sociedad, eligió el cambio. Mi ley, vuelvo a decirte, me parece una gran casualidad. Creo que es una persona que no tiene ni el conocimiento, ni los valores, ni los valores, de alguna manera, intelectuales, formativos. Te diría que hasta de alguna manera ni siquiera la decisión propia, el deseo propio de estar en donde está. Se conjugaron una cantidad de situaciones en torno a él. Digo, hay un dato que a mí me parece clave, pero esa especie de devoción y de agradecimiento permanente que le hace a la hermana, a quien notablemente llama el jefe, el jefe, me parece que tiene mucho que ver con esta cuestión. Yo diría que se llevó por delante la presidencia de la Nación. Y me parece que lo que viene es que además se va a llevar por delante el país y nos va a chocar a todos. Usted recién hacía referencia a Giovanni Sartori, ¿no? Recuerdo como Vidence, esa sociedad teledirigida. Y usted sabe de historia. Mira, entonces, el otro día cuando uno escuchaba tantas cifras en su discurso y que algunos medios han repetido como un mantra, ¿no? A mí me hizo mucho ruido la estadística que él menciona de la cantidad de estudiantes que no terminan el colegio secundario y que eso no es así. Estamos ante una generación inusitada de fake news. ¿Cómo es este estilo comunicacional al que nos estamos empezando a conocer? Estamos ante una sociedad a la que la mentira no le importa, Guillermina, esa es la verdad. Estamos ante una sociedad sin escucha. Sin escucha quiere decir que la mayoría solamente escucha lo que quiere escuchar, lee lo que quiere leer. Y no solamente porque confunde el mensaje que le llega, sino porque además es selectiva en ese tipo de cosas, ¿no? Alguien se preguntaba el otro día qué pasaba, que había la cantidad de gente que había en la plaza que no eran 500.000 personas, por supuesto, más allá de que los medios y los periodistas afines al nuevo presidente o que buscan cierta afinidad con el nuevo presidente hicieron inmensos esfuerzos de clavar el número mítico de 500.000, no había ni 50.000 había, seamos realistas, yo sé contar, era una plaza vacía. Habría 30.000 personas, cuanto mucho. Digo, a esa gente, por supuesto que es mucha más que la que lo acompañó a Macri cuando fue a jurar como presidente de la nación, pobre Macri que tuvo ese día nublado. No lo acompañó, es verdad. No, no, claro, lástima el tiempo, digo, bueno. En fin, esa gente aplaudía sin escuchar lo que Milley estaba diciendo, lo que Milley estaba prometiendo, prometiendo porque en realidad la palabra de Milley para ese público no significa nada, lo que importa es el significante Milley. Y el significante Milley es donde ellos creen ver una suerte de vindicta, una suerte de venganza sobre los sectores o hacia los sectores que creen que los han lastimado. Digo, el domingo a la mañana era más importante que se iba Alberto Fernández que que asumía Javier Milley. Y eso también hay que aprender a leerlo. Si no, vamos a tener un diagnóstico equivocado respecto a las cosas que le está pasando a esta sociedad. Usted días pasados, bueno, publicó una nota escrita que hoy tuvo la amabilidad de enviarme y que he disfrutado de leerla como tantas de sus producciones. ¿Cómo lo ve a Macri en relación a este nuevo mapa? Y me interesa ver la mirada que usted tiene sobre Kicillof, si la figura del gobernador a partir de esto se robustece y puede ser el político que encarne la verdadera oposición. Sí, bueno, primero hablemos de Macri. Macri es, a todas luces, uno de los pocos vencedores de todo este proceso, a pesar de que no ha logrado una... A ver, ¿cómo le podría decir? No ha logrado ser el armador del gabinete de Javier Milley. Sí, un liderazgo más explícito. ¿Cómo, perdón? Un liderazgo más explícito, me parece, ¿no? Sí, en realidad es lo que pretendía... A ver, la gran jugada de Macri está ligada a convertirse, él personalmente, en el líder de lo que sería ese 25% de protofascistas o de ciudadanos de derecha extrema, de derecha serril, que van a terminar resultando de este proceso. Macri le concede, en una suerte de pacto anterior a las elecciones, el liderazgo, no el liderazgo político, sino la representación política de esa derecha a Victoria Villaruel, usted vio que Victoria lanzó un partido días antes de la elección, yo creo que el jueves o el miércoles. Que la gente se preguntaba por qué ella tenía como una marca propia en redes sociales, por allí los más detallistas se daban cuenta de esto, que tenía otra tipografía. Pero, ¿por qué? Porque el proceso Milay no es un proceso ideológico, va a estar pregnado por distintas corrientes ideológicas. El proceso Villaruel-Macri sí es un proceso ideológico. Villaruel quiere, digo, la representación política de ese proceso y Macri quiere los negocios, haciendo que, integrando esa suerte de derecha de la Argentina, a la derecha internacional, digo, poniéndola en el negocio de, qué sé yo, del partido de Marine Le Pen, del partido de Georgia Meloni, de Vox, ¿no? En donde, si bien es cierto que tiene un líder hombre, la representación más clara es Ayuso, que es una mujer. Entonces, Macri, bueno, por supuesto, de la derecha alemana, que también tiene una mujer como representación, Macri entiende perfectamente ese negocio. Hay representaciones formales en mujeres de esa derecha, pero en el negocio de esa derecha, que son, digamos, todo lo que hace a las energéticas, todo lo que hace al tema de la comunicación. Por supuesto que el negocio de los pastores protestantes, y el salvaje de almas, que no es menor, y el fútbol. Entonces, él necesita ahora cerrar o abrochar de alguna manera la pertenencia a esa derecha, desde su condición de presidente de la fundación FIFA y un montón de cosas, para integrarse. Pero como, a ver, no como político, digamos, sino como empresario a la lógica de la derecha internacional. Eso es lo que yo veo de Macri en este momento, y ese es el camino que él está intentando seguir. De hecho, la desesperación por la vicepresidencia de Boca tenía que ver con eso, precisamente. Ahora, enfrente, sin duda, hay un liderazgo muy importante, que es el liderazgo de Kicillof. ¿Qué tiene de raro, de distinto, de renovador, de alguna manera, el liderazgo de Kicillof? Es que se opone a estos liderazgos de redes, a estos liderazgos mediáticos, a estos liderazgos de falta de contacto con el pueblo. Y Germina, Milley no visitó la mitad de las provincias donde ganó. No las visitó. Los tipos y las mujeres que votaron a Milley en esas provincias, que no son pocas las mujeres, a pesar de que él manifiesta una visoginia desesperante, la mayoría ni siquiera lo pudo ver de cerca. Lo ve por las redes, por la televisión, por TikTok, por Facebook. Entonces, digo, ¿qué representa a Kicillof? Kicillof representa todo lo contrario. No porque no esté en las redes. Está ahí, está muy bien, pero es de carne y hueso. A Axel Kicillof se lo puede tocar. Con Axel Kicillof se puede tomar mate. Axel Kicillof es un modelo de dirigente que ya no existe más o que está representado solamente por él. Y Milley no es un dirigente político, es un candidato, que es una categoría totalmente diferente. Y por supuesto que no tengo duda de que Kicillof es la persona indicada, no sé si lo va a lograr, pero creo que es la persona indicada para encabezar la futura oposición. ¿Y cómo ve al Ministro Caputo en esta nueva versión? Porque ya él tiene una gestión llevada a cabo durante la presidencia de Macri y ahora vuelve, en lo personal creo que vuelve por más. Veremos. Sí, vuelve a terminar lo que empezó, digamos. Exactamente. Bueno, porque además él es un representante del mundo financiero. Luis Caputo, Toto, como le dice en su entorno, ni siquiera se pertenece. Digo, él es la representación de ese anarcocapitalismo financierista que viene haciéndole tanto daño, por supuesto a la Argentina, pero al resto del mundo, ¿no? Es el que está dejando tantos seres humanos, tantos niños, tantos niños afuera de la posibilidad de un plato de comida. Digo, son los que entienden el mundo nada más que a través de las planillas de Excel y de la contabilidad online. Y esos tipos hoy, en realidad, casi le diría a Guillermina que no tienen ni patria ni bandera. Digo, son, nada, son 10, 15, 20 fondos buitre jugando en el mercado de las finanzas en todos los países que se lo permiten. Y si no, pregúnteselo a Grecia. Carlos, y hablando de patria y de bandera, ¿cómo queda el radicalismo? Porque, bueno, luego del proceso de las PASO, donde no pudieron ellos hacer valer su sello propio, luego, bueno, Bullrich que pierde y ahora se sube hasta alianza con Milley, ¿qué desafío tiene el radicalismo por delante y si es que tiene capacidad de atracción? El problema del radicalismo es que es un radicalismo tullido, digo. Es un radicalismo discapacitado políticamente. Han trabajado tanto para favorecer el poder que esta ausencia de poder que los somete de alguna manera los deja en una situación muy desfavorable como partido. Digo, ya se habían entregado de alguna forma y ahora vamos a ver una segunda etapa de esa entrega que es la de las entregas personales. Digo, porque ahora cualquier dirigente radical que no tenga un lugar de poder como puede ser un gobernador o un diputado, no va a tener nada con qué negociar con la derecha. Digo, la derecha se va a... ¿Cómo le podría decir? A ver, va a zapatear sobre los cadáveres políticos de los dirigentes radicales que no han alcanzado ningún grado de representación del poder. Claro. Así que está... El radicalismo está en una verdadera encrucijada y yo la verdad es que no sé si Gerardo Morales, después de tantas vueltas, porque nosotros hablamos de las vueltas de Patricia Bullrich, pero Gerardo Morales también ha dado tantas vueltas y ha hecho tantas macanas. Yo no sé si él está en capacidad hoy de representar una reconstrucción del radicalismo. No lo sé, no lo sé. Me parece que hay más valores del otro lado, digo, hay más valores en dirigentes como puede ser, qué sé yo. Bueno, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, Santoro, ¿no? Pero por ahí habría que buscar también en los representantes jóvenes en el radicalismo que de alguna manera han ganado en su provincia y pensar en una reconstrucción desde el dispoder. Eso es una cosa muy compleja hoy por hoy, ¿no? Reconstruirse desde el dispoder y desde la falta de poder económico, sobre todo. Exactamente. Y ya no con miras a un 2025, sino tal vez con un proyecto más a largo plazo. Es que habrá 2025, Guillermina, es una gran pregunta. La decisión de esta suerte de avanzada de la ultraderecha viene a implosionar el sistema de partidos, viene a implosionar el sistema político de la Argentina, viene a romper cosas muy importantes y lo que no puedan hacer, digo, por el lado del Senado, del diputado, del lado de la ley, más allá de que ellos digan dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, lo que no puedan hacer por el lado de la ley, no van a hacer por el lado de la violencia. Sí, sí, ninguna duda, ninguna duda. Ojeaba en estos días, es una pavada lo que les voy a decir, y los que nos están escuchando, si no son o muy lectores o muy grandes o muy mayores, no van a saber de qué hablo. Pero ojeaba un texto que no es un texto menor de Juan Domingo Perón, que se llama La Fuerza es el Derecho de las Bestias. ¿Hay alguna razón para revisar ahí? Bueno, Carlos, yo le agradezco este tiempo, le agradezco que haya engalanado mi espacio, y es un placer escucharlo, siempre. Yo le agradezco los piropos, a los viejitos nos viene muy bien siempre esa idea de engalanar, porque nosotros le damos un gran valor a ese tipo de cosas. Le agradezco mucho su gentileza de invitarme a charlar con usted, y sepa que para mí es un orgullo y un honor que me haya convocado, y estoy a su disposición siempre. Gracias, muy amable, era el licenciado Carlos Caramelo.